Un proceso social, comunitario, étnico, que marcó a los Lapanul. Y me atrevo a decir que hasta en mi investigación y publicación, nadie había entrado en este proceso desde adentro, desde el sentimiento. La fuga de los leprosos, ¿qué fue? Un acto de rebeldía. Fue un rebelión. Fue un episodio más de rebeldía de Lapanul. Quinto capítulo. La Armada y la Uyra Zumpalco. ¿Qué rol juega la compañía, la Armada y todo este panorama contradictorio en que estos chilenos pascueces viven de una forma y con unas regulaciones chilenos pascueces, por usar un término que se usó ya, chilenos pascueces, en el registro civil, y con unas regulaciones absolutamente distintas a las que rigen en el territorio continental? Bueno, la Armada es la institución que a nombre de Chile toma posesión con Policarpo Toro en el año 88 y de ahí en adelante el gobernador marítimo, delegados, subdelegados, unitarios, no marinos, sino hasta 1950, son la máxima autoridad. Hasta 1914, la misma persona administra la hacienda baitea de la abuela de Zumbalford y es la autoridad máxima de la villa. Es decir, los Rapanulis no eran más que parte de un fondo. Y un fondo que les era agente. La Armada pasa así, sin embargo, el cordón umbilicando en el continente. Primero por un buque anual, pensémos que llegó para ayer, llegó el 51, recién en los vuelos comerciales del 67. Primero porque llevaba un buque anual que era el suceso del año para los Rapanulis. Los Rapanulis se militarizan incluso con la ropa que se intercambia con los marinos, con moai y otras piezas. Usan sus gorras, se fabrican presillas y más adelante imiten incluso a los infantes con sus tenidades de mimetizaje que son muy apreciadas en la isla. Yo diría que la ropa preferida, por ejemplo, por los yorgos y Rapanulis incluso mayores. La historia de la Armada corre enlazada con la de la compañía explotadora de Isla de Pascua. Son los poderes absolutos en la isla con derecho a poner normas y exigir su cumplimiento. Muchas de estas normas dependían del gobernador o delegado del momento. El administrador ingles o escocés de la compañía administraba un negocio. Compraba a los Rapanulis maíz para sus chanchos, lo que era visto como una forma de ayuda a la economía local. Y en la pobreza que había, claro que lo era. Y decidía, también la luchadora, a quién le daba trabajo y se lo daba referentemente a los mestizos, a los que llevaban ya la que dio Edmund, por ejemplo. O acusaba a quien le robaba corderos y traspasaba sus quircas y alambradas. El Rapanulis en ese escenario no tenía ni voz ni voto. No todos los gobernadores y colaboradores se esforzaron por entenderle de su gracia local la mentalidad polinésica muy distinta a la americana. Fueron pocos, en realidad. No hubo convivencia con la economía local, por otra parte. Era una relación de autoridad a subordinado. Donde el subordinado no tenía representantes ni de mediador. Pero claro, la Armada asumió del Estado una responsabilidad y sin duda hizo su papel dentro de los marcos que le dio el Estado a Chile y del carácter de la institución, que era una institución jerarquizada y militar. Y más de un comandante de barco anual escribió a favor de los Rapanulis y denunció pobreza, insaludidad, analfabetismo e injusticia. En la situación de aislamiento que tenían en la isla, el abuso era casi gratis. ¿A quién le iban a reclamar si violaban a una niña en el consultorio del dentista? Y lo hicieron. O en su propia casa, mientras simulaban arreglar el tendido eléctrico incipiente de la isla. Y lo hicieron. Con este refuerzo de no tener responsabilidades, no tener a quien dar puente de sus actos, ordenaron rapar a las adúlteras, o resultan adúlteras, que se yo, encarcelaron en condiciones extremas a hombres y mujeres, impusieron trabajo forzado con grilletes en los pies, que algunos recuerdan como Junta Quinte, esa serie que había en televisión, exigieron que los lunes hicieran trabajo voluntario, se llamaban los lunes fiscales, e impusieron latigazos como pena a más de un culpable de algo. En 1962, mientras nosotros estábamos cantando el Mundial de 62, la autoridad naval allá sentenció latigazos casi a morir para un muchacho, un adolescente, Carlos Rafa, por haber resistido y denunciado el acoso de un dentista de la hermana. Y los primeros siete latigazos los tuvo que dar su propio padre, el padre de Carlos, obrero de la fuerza aérea, apuntado con un fusil, hasta que no pudo más y botó el látigo. Este hecho marcó a su hermano Alfonso, Alfonso Rafa. En estos momentos la compañía Huida Sombardo ya se había retirado a la isla y la armada administraba la hacienda de Baitea. Le fue tan mal con la administración como a un ganadero le podría ir maniolando el buque. En el curso de las décadas se fue acumulando una rúa de excesos dentro de la nula democracia. Estoy de acuerdo en que fueron personas, no fue la institución. Pero el silencio obligado de los Rafa Nui por miedo a que volvieron o a quedarse sin pan acumuló y acumuló resentimientos contra la armada en general. No así con la fuerza aérea, quizás también porque su presencia, la de la falla, es más tardía, cuando ya había mejor comunicación y por lo tanto menos abuso. La huella de esta opresión, de las humillaciones, surgiste hasta hoy con un sentimiento de distancia y escaso aprecio de la armada. Incluso de los que no saben mucho de lo que ocurrió en el pasado. Tal vez es una ingenuidad de mi parte, pero con el aprecio que siento hacia la armada en cuyos buques navegué tantas veces en la Patagonia, creo que debería haber una petición de perdón a la comunidad de Ramón para tratar de cicatrizar o intentar hacerlo esa vieja herida. Sexto episodio, la rebelión de Alfonso. Alfonso, el hermano de Carlos, que estando, mientras estudiaba para profesor primario, se entera con su padre en una comunicación por radio a través de la fuerza aérea que a su hermano le han dado latirazos casi hasta morir. El regreso de este joven Rafa Nui de 23 años que estudiaba en Santiago con una beca de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, lo enfrenta con la realidad de un pueblo sin derechos. En unas vacaciones viaja en un barco de la armada al pinto y toma conciencia de las diferencias. Dice, En ese primer regreso yo veía la escasez de ropa, de jabón y de otros artículos de aseo que vivían mis padres y mis hermanos y me dolía mucho. La gente dice que había abundancia de carne o pescado, pero eso era un día, dos días, hasta la comida escaseaba. Era chocante comparado con la forma en que se vivía en el continente. Y yo no vivía con ricos y vivía con profesores de clase media chilena. Me acercaba a una mancha y lo primero que advertía era que los pascuences se veían secos, quemados, delgados, como si no tuvieran vida. Y eso me causó mucha tristeza. Enjutos, mal cuidados, mal alimentados, sin medios. Sentía un dolor tan fuerte en mí que empecé en ese momento a formarme la idea de lograr un cambio para que la gente de la isla pudieran vivir como se vivía en Chile continental. A su regreso definitivo, siendo él el único profesor de la escuela, con Sol Margarita como directora, comienza a organizar Alfonso, brigadas de forestación y grupos deportivos y cursos de alfabetización para adultos. También una especie cooperativa para la isla y la activación de la vida musical con Kiko Paté. Ya eran más las rancheras en ese tiempo que los ríos. La música tradicional se estaba extraviando. La bandera de Arapa Nui estaba prohibida. Llevaban la bandera chilena de estandarte en sus excursiones a caballo del campo. Los guardias de las puertas los miraban. Las puertas todavía existían y los dejaban pasar. A fines del 64 llegó una expedición médica canadiense, la METEI, y también a fines de ese año los Arapa Nui hacen, por supuesto, una elección de alcaldes y regidores, porque lo único que tenían como participación eran cuatro representantes que debían extenderse con la Armada y no con el gobierno central. Sale elegido Alfonso López. La Armada, el gobernador Portilla, lo acusa de querer analizarse a la Polinesia Francesa. Hay otros Arapa Nui que llevan el cuento. Se suman los enredos y el profe debe esconderse en las cuevas porque le soplan que lo quieren apresar y mandar al continente, lo que es cierto. Avisado, se convierte en fugitivo en su propia isla. Ahí está mostrando una de las tantas cuevas en que él se tuvo que refugiar. Consigue mandar una larga carta explicativa al presidente Frey en el barco de la expedición canadiense. Le ayudan unas monjas. Llega a Pascua como resultado la escampadría de Giercho con 48 infantes de marina armados hasta las dientes. La carta llega al presidente Frey. El exgobernador Martín, que había venido porque era un conocedor de la isla, había venido en el Giercho, intenta controlar el conflicto. Alfonso Dabu se entrega, lo impuizan del modo más burdo como en un tribunal de guerra, lo declaran reo sin más y se produce el momento más emocionante. Yo no puedo contar todos los aspectos que recogí de ese momento, pero las mujeres Rapanui, mujeres al fin, lo rescatan de las manos de los infantes armados, hacen un cerco a su alrededor, ir a su héroe, sacan por los aires a los posacos, reciben golpes, los que son muy histéricas pero muy eficaces, gritan de pánico, hay disparos, avanzan en la noche, todas estas curas, hacia el campamento de los canadienses, que no se lo llevan detenido. Alfonso, varios hombres se disfrazan de mujer para ayudar. Imagínense, una mujer disfrazada mujer, lo reconoce, les pega, el grupo avanza y finalmente llega a las puertas de los canadienses. Las mujeres se desmayan de nervios, de dolor, o porque son asmáticas. A la madre de Alfonso se le entierra una pulata en el pie con el forcejeo. El delegado y el fiscal de la Armada, todo esto, llegan a campamento, todo este trayecto es en el lugar donde hay lo de gran reo, y sale, y viene esta turba de mujeres y lo rescata, e intenta llevarlo con muy buen ojo, y a pedido de Alfonso, hacia estas instalaciones canadienses, suponiendo que va a toda la moda de embajada, donde él podría asilarse. Página 3, solo fuerte. En la presidencia habían leído, todo esto mientras ocurría el voche en la isla, al fin la carta que les mandamos, y vieron que no pretendíamos anexarnos a la polinesia francesa, ni proclamar nuestra independencia, sino que demandábamos el mismo derecho, de cualquier chileno, ser reconocido como ciudadanos, y que nos dieran todo lo que las leyes, y la constitución establecen para los habitantes del país. Le pedíamos al gobierno de Eduardo Frei, crear fuentes de trabajo, le pedíamos dar a conocer este mundo de la panu, y cómo era, y valorizar nuestra cultura y lo que tenemos. Le pedíamos sacarnos de la pobreza. Frente a esta otra versión, desde el continente habían ordenado, cuidar mi integridad física, gracias a la carta que llevó la monja, y encargaron esa misión a los mismos infantes, que habían venido a sofocar en la rebelión. Dice Alfonso, nadie ahora podía tocarla. Mi seguridad era muy importante. Reina Jagoa, su mamá, adentro del campamento, encontré a mi tío Timoteo, con la cabeza rota, andaba disfrazado de mujer, para ayudarme, y le pegábamos por la casa, cuando le dieron los pies grandes, y se dio cuenta que era hombre. Otro sobrino mío, Raúl Chávez, también estaba disfrazado de mujer, pero él se quedó afuera. Un doctor canadiense me curó, y cuando fui a buscar a Alfonso, ya no estaba. Se había ido a caballo, con su hermano, y otros más, y se prendieron en la oscuridad, porque ya había anochecido. Mi hijo estaba seguro. Salí del campamento, y me fui a mi tío.